Música No te asombre si te digo lo que fuiste Una encarada con mi pobre corazón Porque el fuego de tus nidos son con el dolor Arrumbarán el camino de tu amor Y pensar que te adorabas eternamente Que he llorado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si nadie lo sabe tu boca, soy yo de mí Amor de mis amores, reina mí que me hiciste Que no puedo transformarme sin poderte contemplar ¿A qué parte más? Amor de mis amores, reina mí que te adorabas eternamente ¿A qué parte más? Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de todos se atreva mal Que no lo puedo decir que una buqueca que me suerte Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor de mis amores, si dejaste de quererte Y pensar que te adorabas eternamente Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor de mis amores, reina mí que me hiciste Amor de mis amores, reina mí que me hiciste Que no puedo transformarme sin poderte contemplar Amor de mis amores, si dejaste de quererte 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 Que nadie sepa me sufrir Y si nunca más la veo Que nadie sepa me sufrir